En el Azteca se presentó Nesa después de lo que sucedió la semana pasada con esa bronca y misericordia en el estadio Nesa 86. Regresó Nesa a la Ciudad de México en un operativo amplio para el partido que se esperaba en el Azteca, obviamente la cantidad de gente. Lo hicieron bien, no hubo problemas y esto fue lo que vivió Leo Villalpan. El encuentro entre América y Nesa parecía que terminaría sin ningún incidente. Tras la victoria por la mínima diferencia, los cánticos no cesaron con el centenar de personas que apoyaron a Nesa. Las vallas de los antimotines fue amplia y hasta los escoltaron a los camiones. En el trayecto, los gritos entre aficionados de América y Nesa no faltaron, pero metros antes de llegar al camión, la presión de los mismos policías por que los aficionados subieran no fue tomada de la mejor manera y con cánticos reaccionó la bala. Situación que molestó a los agentes, quienes fueron a callar a los gritones de maneras poco ortodoxas. Sin orden público o estrategia policiaca, los gritos fueron no solamente de la barra de Nesa. Bueno, pues no hubo nada, afortunadamente, ¿no? No, no hubo nada. Yo creo que al final de cuentas el hecho de que sea un partido, sobre todo un estado tan grande, que ayude a que se separe a cualquier aficionado que llegue ahí con ciertas ideas, termina siendo factor. Y aquí el tema era por qué vetar al estadio de Nesa 86 cuando ya ni siquiera se va a jugar ningún partido ahí, ¿no? Esa es la única. ¿Pero por qué no se va a jugar un partido ahí? Ya no vuelve a jugar en ese estadio. En la Copa y la Liga. En la Copa MX, pues es que en la Copa es donde estuvo vetado. Ah, entonces no hasta la Liga, ¿no? Ah, entonces, bueno, me pegas en la Copa, te castigo en la Copa. O sea, no, ahí está el problema, por eso no se soluciona. A mí, yo lo he hecho siempre. Por eso el problema es, ¿por qué nada más ahí debería haber sido vetado para la Liga también? Claro. A mí me parece una absoluta ridícula es que vete en estadios, que los vete. No, tienen que castigar a los equipos. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿en qué les afecta? No, ahora está peor este, porque está vetado y no vuelves a jugar ahí. Es como la decisión que ha tomado Jorge Vergara en, según él, desaparecen las barras del estadio de Jalisco, cuando él mismo creó un espacio en el Omni Life, perdón, en el Jalisco. El Omni Life, donde él mismo creó una parte para las barras, sin butacas, porque no le iban a costar una lana, obviamente, cada parte de las barras. Bueno, pero si eso es finalmente lo que va a hacer, a mí me parece adecuado. No, está adecuado, pero ¿por qué no lo hizo desde el principio? Bueno, porque no se le ocurrió. Ah, porque se le hubiera cubrido. ¿Se le ocurre ahorita cuál es el problema? Al que no se le ocurrió nada es Abraham.